Hoy les voy a mostrar el proceso para hacer este perrito tejido La verdad me pidieron que hiciera este perrito y me mandaron la foto Es una mascotita que pues ya falleció, entonces este era muy especial para esta persona que se le iba a regalar Entonces miren, empecé a hacer un círculo que sería pues primeramente la cabeza Como ven, estoy tejiendo pues en punto bajo para hacer el amigurumi que quede así súper cerradito Y bien hecho, entonces hay que tejerlo, se batalla un poquito Y pues miren aquí, la verdad, esta parte de enfrente como que no me gustaba mucho esta manchita Sentía como que tenía que ser un poquito más ancha de acuerdo a la fotografía que me habían mandado Entonces me puse a ver otra vez la fotografía, entonces no me gustó Y dije voy a quitar los ojos, voy a deshacer esta parte y lo voy a tejer todo de nuevo Así es que vamos a deshacerlo Y bueno, miren como pueden ver aquí, hice como una especie de triángulo Y pues ya después de esto, aquí en esta parte va a ir la boca, entonces, o bueno, el hocico del perro Y pues ese lo voy a tejer aparte Ya le puse los ojitos y tejí esta parte del cuello en color blanco Que pues el cuello del perrito era blanco, entonces trato de hacerlo más parecido Estas son las orejitas Aquí tengo dos triangulitos Y la verdad si se ven feas, pero ya puestas cambia la cosa, confíen mucho en el proceso Los tejidos de verdad que cuando se empiezan a hacer se ven muy feos Pero ya conforme vas haciendo, se va notando el cambio Y pues bueno, aquí está el hocico del perrito Y pues ya nada más agregándole detalles como la nariz Y otros detalles Y ya pegándolo aquí Van a ver como se va a ver bien padre Se va a notar bastante el cambio Ahorita se ve feo, pero les prometo que va a quedar súper bonito Y así nos queda Ven, como les dije, agregué unos detalles aquí en los ojitos de seguridad Y le puse sus orejitas, le puse el hocico y su naricita Y pues así está quedando Ya después me pasé a las patitas Que pues también son blancas Yo le hago aquí como que unas disminuciones Y luego ya tejo recto hacia arriba Para hacer las patitas Y pues voy a tejer cuatro Porque son las patitas del perrito Y así queda cada una Entonces pues ya teniendo las cuatro Ya empiezo como que a pegarlas Este proceso se los juro que fue lo más difícil De este perrito Hacer, pegar las dos patitas Hacer la parte de abajo Y pegar las otras dos patitas Entonces esto fue lo que creo yo Que me llevó muchísimo más tiempo Porque lo hice así No me convencía del todo Y pues me decidí por poner las otras dos patitas Ya saben que los tejidos No es como de que pues lo puedas cortar y ya Sino que tienes que Si te equivocas Tienes que deshacer todo desde el principio Y pues yo aquí le temía Pero pues le seguí tejiendo Y agregué las patitas Ya cuando iba en este punto No me gustaba como iba quedando esta parte Sinceramente se me hacía como que quedaba demasiado Boludo por así decirlo La parte de abajo Entonces aquí miren con todas las tiras A veces vemos los trabajos Pero no sabemos lo que hay detrás de ellos Y como les digo Esta parte no terminaba tanto de gustarme Yo aquí ya estaba haciendo una separación Y pues como les digo Esto no me gustaba Si es que tuve que deshacer Todo esto que llevaba ya Los cambios de color Todo, todo, todo A quedarme otra vez Casi que en ceros Nada más con las patitas Y pues tristemente tuve que deshacerlo Y volver a avanzar Como les digo Esto me llevó mucho, mucho tiempo Y aquí lo deshice Y lo volví a hacer Y pues ya se veía un poquito mejor Ya tejiendolo, avanzándole Y miren Ya le avancé más en esta parte También cambié un poquito Lo de los cambios de colores Lo hice diferente Aquí en esta parte Miren como se ven todos los hilitos adentro Así es Donde estoy haciendo tantos cambios de color En esta parte va a ir el cuello Entonces eso lo dejo hasta el último Y así se va viendo Voy tejiendo aquí Hasta ya casi cerrar Y antes de cerrar Obviamente Hay que poner unos soportes Estos soportes Bueno, son palitos Estos los conseguí en la dulcería Pero Si las mascotas Que tejen ustedes O si tejen No les recomiendo Que le pongan palitos Si la mascota O el amigurumi Es para un niño Porque pueden tener accidentes Este como era Para una persona Pues ya adulta Y era como Pues Para tenerlo ahí guardadito Le puse Estos palitos Para que se sostuviera bien Pues para que se sostenga bien Perdón Bien Este El perrito Le medí las de las patas Y Uno que va a ir por el medio Para que pueda Darle buen soporte Los voy a cortar Yo normalmente Los corto Así Pues no tengo Unas tijeras O una máquina especial Yo los corto Con un cuchillito Le doy Así Varias pasadas Por la orillita Y luego ya Lo quiebro con las manos Ya lo voy quebrando así A veces se pone muy duro Y no puedes cortarlo Pero pues Nada más es de insistirle Y luego ya lo cortas bien Ya lo mides Que quede bien Y pues ya lo que hice aquí En las puntas Que quedaban así como que Con poquita madera Les ponía Una bolita de silicón Para que no fueran a lastimar En caso de que Pues Este apretaran mucho El osito Perdón El perrito Que lo apretaran mucho O O algo así Entonces para evitar accidentes Pues Le puse Silicón Ya que esté seco el silicón Voy a poner las patitas Ahí En Pues en cada uno de los De las patitas Del amigurumi Vamos a meterle aquí los Los palitos Hasta el fondo Y así lo voy a hacer En las cuatro partes Miren ¿Ven la diferencia? Como ya Se sostiene Súper bien Esto es muy importante Darle soporte A los amigurumis Y pues vamos a meter Un montón de relleno Hay gente que piensa que Los amigurumis Casi no llevan relleno Pero Créanme que casi lleva Toda una almohada Ahí adentro Porque tiene que estar relleno Y tiene que tener Firmeza Entonces tiene que ir Mucho relleno Compactado Entonces aquí lo que yo hago Es meter relleno Apretarlo Todo hasta el fondo Y Meter más y más relleno Hasta que ya se sienta Pues el El amigurumi más Más firme Que no se sienta así Tan aguadito Y pues ahora Lo que voy a hacer Va a ser tejer Esas últimas filas Ya para que Casi que cierre Y pues igual Haciendo los cambios De color De acuerdo A las manchitas Del perrito Créanme que esto Pues fue Un regalo Que le hicieron A una persona Por su mascotita Que me les había dicho Que había fallecido Entonces este Ese trabajo Era muy especial Para esa persona Entonces yo trataba De que todo Todo quedara Exactamente Como en la foto Para que pues Le recordara A su mascotita Y ya pues Pongo el relleno Todavía fíjense Aún sigo poniendo Más y más relleno Parece que no tiene fin Pero sí Al final Logramos terminar Y pues ya Al último Voy a cerrar Ese agujerito Que queda arriba Se ve bien gordito Y otra vez Más relleno Más relleno Antes De cerrarlo Porque ya cerrado Pues ya como le metemos El relleno Si nos queda Pues un poquito Floquito A veces Lo dejamos Un poquito más duro De lo que Que no queda Muy esponjoso Porque con el tiempo Con las lavadas A veces se hace Más Así Miren Esta es la colita Del perro También La hice Por separado Y pues de aquí La voy a empezar A coser Ya al perrito Miren Ahí quedó Ya Ahora solo nos falta Miren Ya le tejí También aquí Una parte Del cuello Ya nada más Falta unirlo A la cabeza Que ya teníamos Lista Y de aquí Vamos a poner La cabeza Y vamos a ver Cómo nos va quedando Y este es el resultado De pulga Miren Me quedó muy bonito La verdad Fue uno de los trabajos Más difíciles Pero que más satisfacción Me dieron Porque quedó Bien precioso Y sobre todo Le gustó mucho A la clienta A la que se la realizó Y pues Este es todo el proceso Gracias por ver el video Nos vemos